Estoy buscando de mucho tiempo saber de dónde procede esta estatua de madera que nosotros desde el 37 cuando llegó a nuestra playa de San Vero Milis llamamos Virgen de España porque procede de seguro de España pero no sabemos de dónde, de seguro de un pueblo, de una iglesia muy cerquita al mar pero de dónde no sabemos, puede ser de vuestra diócesis y de las parroquias o de la iglesia que están cerca del mar La Sardeña está frente a España, frente a las Baleares Todo nos dice que procede desde una parroquia llegó durante la guerra civil, estamos en el 1937 llegó quemada y al niño le falta la pierna y a la estatua el brazo entonces por nosotros sería una cosa grande saber si alguna parroquia, alguna gente de esta diócesis de la España puede reconocerla y puede nos decir si era nuestra estatua, nuestra Virgen que la tenemos, que teníamos un tiempo en nuestra iglesia sería muy bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video